Escocia, un equipo de arqueólogos ha anunciado el descubrimiento de un objeto único, que perteneció a una tribu que habitó el archipiélago de las Orcadas en Escocia durante la edad de hierro tardía y la alta edad media, que corresponde a un yunque de piedra que conserva las huellas de carbono de las rodillas y las manos del trabajador de cobre. Leermas, exigen a AML o que investigue la muerte de Pedro Infante sitio en donde se realizan las excavaciones. Foto, arqueólogos de Escocia Leermas, matan a oso polar en visita de turistas al Ártico de Noruega. Este sorprendente hallazgo corresponde al Período del Hombre en donde descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar armas y herramientas, y que de acuerdo a lo investigado corresponde a unos de los grupos humanos que pertenecía a la confederación de tribus que de acuerdo a los especialistas habitaron al este y norte de la actual Escocia durante el siglo VIII a. C. Y hasta el siglo VI a. C. Muy pocos objetos han sobrevivido de estas tribus y se conoce muy poco de su forma de escritura y ha sido calificado como, el pueblo perdido de Europa, de acuerdo a The Guardian, el hallazgo se realizó en la isla de Rusey en un asentamiento picto, que presenta deterioro a consecuencia de las erosiones de las mareas. C. Es importante mencionar que este asentamiento alberga una pequeña estructura circular de piedra, medio subterránea, y en este lugar fue donde se realizó el descubrimiento de un yunque de piedra que conserva las huellas de carbono de las rodillas y las manos de un trabajador de cobre. C. La publicación señala que el líder del equipo, Stephen Dockryl, reconoció que el hallazgo de las huellas humanas en este antiguo taller de cobre, que datan de entre mil y mil quinientos años. C. Una huella de mano es tan personal e individual que casi se puede sentir la presencia del calderero e imaginar cómo debe haber sido trabajar allí hace tantos años, dijo el científico. Los especialistas como Julie Bond, codirectora de las excavaciones, dijo que «nunca ha visto algo así» y que el hallazgo es «único». En esta nota, Escocia Arqueólogos Descubrimiento Edad de Hierro Cobre Trabajador Huellas Yunque de Piedra